Ya grita la mamá por ahí a tu padre Y viene contando todo lo que me gusta Ya grita la mamá por ahí a tu padre Y viene contando todo lo que me gusta En sus maletas hay muchas cosas que me gusta También las garras se está llevando En sus maletas hay muchas cosas que me gusta También las garras se está llevando Oye, oye papacito, yo me quiero ir contigo Ahí va, ahí va, papacito Ay, oye, sí, llévame a bailar Ya grita la mamá por ahí a tu padre Y viene contando todo lo que me gusta Ya grita la mamá por ahí a tu padre Y viene contando todo lo que me gusta Y si te preguntan a la de tu casa En sus maletas hay muchas cosas que me gusta Y viene contando todo lo que me gusta ¡Gracias!